Me avisan que tenemos conectado, esta vez sí, al diputado Carlos Selva, diputado por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, que estuvo en la jornada de ganancias. Bienvenido a Pateando Barrios, Carlos. Un gusto, un gusto. Buenas tardes. Te escuchaba con la atención, pero no me podía comunicar yo. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, Carlos, te llamamos para, bueno, para vivir en primera persona cómo fue esa jornada de ganancias, bueno, de la equita casi mayoritaria del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Bueno, primero es el título que consistó la mayor expectativa, sin ninguna duda. Realmente fue una sesión pro-conceptiva para la ciudadanía en general, una definición prácticamente de modelo de país, porque junto con la ley de eliminar la cuarta categoría, en la cual el ministro no solamente sube el piso de ganancias, que lo venía haciendo desde que asumió la gestión, porque siempre estuvo convencido que el salario no es ganancia, en este caso particular hace el decreto subiendo el piso hasta fin de año, pero además de todo manda una ley para que quede fuera de toda motivación circunstancial del gobierno que sea, y que ya quede realmente plasmada como una ley. Eso fue claro, votaron en contra muchísimos legisladores, dentro de los cuales, bueno, podemos entender que ellos votaron en contra la gente de Chaletti, qué sé yo, lo de Córdoba, pero votaron en contra junto por el cambio completo, y pudimos sacarlo en base a algunos acuerdos con bloques provinciales, la izquierda, que también acompañó la medida, y bueno, la presencia, por supuesto, un ánimo de todos nosotros. Pero realmente la sesión, propiamente dicha, que es la que vamos a preguntar, y vos lo mencionaste, yo que estaba escuchando, vos te decía cuando no podía hablar yo, obviamente hubo también la aprobación de cinco universidades, de las cuales era la tercera vez, o cuarta, pido disculpas porque no me acuerdo, que intentábamos formar el quórum, y no nos dieron el quórum, no nos daban el quórum. Esta vuelta pudimos conseguir el quórum, porque la gente de Chaletti, que realmente se sentaron, porque obviamente tienen pertenencia propia, directa, con las universidades, y una barbaridad que no... Históricamente, sí, está con un grado. ¿Cómo? Históricamente tienen vinculación con la universidad, o en Giacobiti, están en lo que es el rectorado de la UBA, y saben y entienden lo que es la universidad pública. Ah, bueno, pero por eso te digo, la sesión pudo tomar forma, gracias a que se sentó Giacobiti, y evolución radical casi completa, no todos, pero casi completa, y después se nos permitió tener el quórum. Ahí empezamos a desarrollar el temario, el tema uno era impuesto a las ganancias, los otros temas eran las universidades, y también una ley de promoción al primer empleo y de fomentos para las pymes y micropymes, para la incorporación definitiva de aquellos trabajadores que estaban registrados, y realmente complementa lo que son la incorporación de planes sociales con un montón de incentivos fiscales, particularmente de la seguridad social, que, bueno, que es una ley sumamente importante también. O sea, hubo cinco universidades, impuesto a la ganancia, y la promoción de lo que podríamos llegar a llamar el primer empleo para jóvenes y no jóvenes también. Así que fue una sesión sumamente positiva para la sociedad, que reitero, tapó todo el tema del piso de ganancias, pero la sesión fue sumamente sustanciosa para el presente y futuro de la Argentina. Carlos, vos hablabas del tema de las universidades. ¿Hubo algún problema o no en el tratamiento ese en particular? ¿Hubo mucha objeción en algunas de las universidades? Bueno, es lo que no podés entender, que junto por el cambio, casi unánimemente votó en contra. Es una cosa muy loca de interpretarlo. Todos sabemos lo que significa. Está bien. Van de la mano, como también que había en mi ley, de la mano del arancelamiento de las universidades, del arancelamiento de la salud. Digamos, votaron en contra. Plena, directa y totalmente. Votaron a favor de las universidades, como te lo mencioné recién, la gente de Echareti, en este caso particular, como estaba la Universidad de Villa María también, obviamente estaban doblemente comprometidos. Entonces, en este caso sí votaron favorablemente, por un interés propio particularmente. Carlos, en las últimas medidas de Sergio Massa, ¿cómo influye la devolución del impuesto arriba en el conurbano, o no era eso? Porque vos fuiste intendente 12 años de Mercedes y entendés las necesidades del conurbano. ¿Cómo impacta esto en el conurbano? Merlo, Morón, Matanza, Mercedes, toda la zona de Luján. Bueno, yo te comento una cosa que para entrar en este tema que es realmente el más sustancioso para el ciudadano común, quiero decir que más allá de lo que quieran justificar con el tema del piso de ganancias, el piso de ganancias toma vigencia... ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, Gano. Ah, bueno, perdón. El piso de ganancias toma vigencia a partir del primero de octubre. Por lo tanto, cuando lleguemos a las 22 de octubre a las elecciones, ninguno va a percibir la mejora, porque recién van a ver con los salarios que cobran en noviembre. Digo esto porque algunos que hablaban de que era una especulación electoral. No, va a pasar el proceso electoral y ninguno de los trabajadores que estaba encuadrado dentro de la cuarta categoría lo va a recibir antes. Lo que sí podemos decir es que tienen la certeza de que a partir del mes de octubre dejan de pagar ganancias y además de todo, que hay un proyecto de ley que Massa, en el acto ayer, dijo claramente quiero que se sancione antes de que yo sea presidente porque sí quiero cumplir con la palabra que en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. Esto lo digo para sacar el 22 de octubre como flexible reintegro casi en forma inmediata. O sea, si te agarra día de semana lo recibía las 24, 48 horas. Por ahí se puede demorar tres días si es que te agarra un fin de semana la devolución del IVA. Pero realmente es una medida sustanciosa que retribuye muchísimo con la recuperación de lo que una familia gasta en el IVA prácticamente pagas todos los servicios en la devolución que el gobierno te hace. O sea, prácticamente estás cubriendo prácticamente la luz, digamos, y los insumos normales porque no te olvides que son no por familias y para llegar a los 18.000 pesos estamos hablando de una compra en el mes de 80.000, 89.000 pesos 90.000 pesos que digamos si es una familia tipo o llegada prácticamente con los insumos normales de la gasta básica prácticamente está ahí con este proceso. Así que realmente es una medida netamente sustanciosa que sí está llegando a más de 21 millones de argentinos ya a hoy 21 millones de argentinos han utilizado este sistema de reintegro de la devolución del IVA sobre la canasta alimentaria y creemos que es una medida revolucionaria y por eso está pretendiendo también de que haya una ley justamente que haya una ley. Bueno, Carlos este es el programa del Partido Miles que preside el Videría él planteó el tema bueno que también se votó que los planes sociales tengan un convenio con las empresas para que las para los los beneficiarios de planes sociales puedan ir a una empresa y que el Estado subvenciona a la empresa y pague la mitad a la empresa y la mitad el Estado para que haya creación de creación de empleo genuino porque o sea la empresa o sea no sale a buscar tanto sino que vos conectas como Estado conectas a la empresa con el ciudadano. Sí el criterio creo que está claramente fundamentado tiene fuerza tiene alma eso yo te digo que hemos intentado muchas veces y acá estamos quiero ser prudente pero digo no es solamente la voluntad del Estado mirá en el año 2016 16 Sergio Massa Graciela Camaño Felipe Solá quien te habla y el Vasco de Mediburo perdón presentamos el proyecto para la incorporación de los planes sociales dentro del esquema de funcionamiento de una empresa y que el Estado por un año seguía pagando el ciento por ciento del programa social bueno esa ley se aprobó más que nunca la reglamentó por lo tanto no le interesó nunca regularizar esta situación posteriormente inventaron algo diciendo que no me acuerdo si la palabra era enganche no me acuerdo si el término era ese y lo instrumentaron como un anuncio y nunca pegaron realmente lo que hay que hacer la palabra no es pegar pero digo una fuerte decisión política para que el empresariado empezara realmente a cumplir con su compromiso social que tiene que tener toda empresa así que todas las medidas que hagamos en este sentido no solamente hay que escribirlas no solamente hay que declamarlas sino que es que hay que usar el peso del Estado para que realmente se cumplan esa es mi posición con respecto a estos temas reitero creo que hay cambios en los distintos movimientos sociales para que se entienda que este es un camino que no tiene que tener retorno o sea nosotros tenemos que ir a la formalización del empleo para la conquista de derechos que muchas veces se considera que no se tiene ninguno bueno hoy está en riesgo hasta si la salud pública es gratuita así que mirá si tenemos derechos que los hemos ido consiguiendo a lo largo de tantas luchas pero que hoy está en el juego en una definición política hoy la persona que nos garantiza un presente y un futuro en que no haya conculcación de derechos se llama Sergio Massa porque representa a Unión por la Patria y obviamente porque está el justicialismo detrás si hoy esa conjunción entre el kirchnerismo y el masismo hubo o sea hubo un gran acuerdo con el tema ganancia porque Sergio Massa cuando cuando bueno en sus anterior veces en el Frente Renovable en el 2016 dijo que el salario no es ganancia el salario no es ganancia sino una remuneración exactamente no tenía tanta discusión lo dijimos en el 2013 en el 2013 cuando tuvimos nuestro proceso de discusión con algunas cosas que entendíamos que nos marcaban un poco la diferencia parte de nuestro compromiso con la sociedad era que el salario no era ganancia que era remuneración así que te digo tiene 10 años el reclamo que si Dios quiere se va a estar convirtando bueno Carlos te agradecemos el paso por Pateando Barrios para para ayudarnos a entender la medida de ganancias y bueno también entrevistar a alguien que estuvo ahí en el lugar de los hechos ahora justamente se está dando la jornada en el Senado o sea varios varias cosas entre ellas el tema de ganancias en el Senado hace un rato hubo fueron así que te agradecemos mucho que hayas pasado por Pateando Barrios perdón no un gusto es mío y le agradezco la experiencia de llamarme un abrazo grande abrazo bueno pasó por Pateando Barrios el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Carlos Selva también fue intendente de Mercedes durante el periodo 2003-2015 y bueno estuvo el diputado por el Frente de Todos perteneciente al Frente Renovador Político del Frente de Todos